Hablemos de la película live action de Caballeros del Zodíaco. Cuando salió el primer tráiler de la película nos dio esperanzas a todos de que esto tenía una base, de que estos directores, cineastas, productores habían aprendido de los errores de otra gente que había hecho películas sobre anime. El tráiler nos reveló algunos de los personajes principales, algunas batallas ahí con efectos especiales más o menos y obviamente nos dimos cuenta que esta película es sobre el comienzo de esta historia con Seiya y conociendo a Saori, a Atenas, pero con ese toque de película americana tipo Mortal Kombat o G.I. Joe. En el video pasado que hice reaccionando al tráiler creo que hablé y la comparé con Mortal Kombat. Entonces ese primer tráiler no estuvo malo malo, tampoco estuvo súper súper increíble que me hypeó de una manera que dije no, ya quiero ver, ya quiero ver la película, pero definitivamente dije no, le tengo que dar un chance a esta película, igual obviamente la quiero ver, yo crecí viendo esta serie, por lo menos las tres primeras temporadas y algunas de las películas. Los guardianes del universo. Tengo algunas de las figuras, entonces dije este es el primer tráiler, no han mostrado casi nada. Acá hay mucha historia que contar y obviamente que están dejando lo mejorcito para la película. Entonces una vez que sale este segundo tráiler ahí es donde empiezan los problemas para mí. Cuando sale la actriz que interpreta a Atena, a Saori, y la escucho hablar y digo no, esta no es Atenas. Y me distrae en verdad, me saca de todo el contexto, de toda la historia. Bueno, que es el tráiler prácticamente, dije no, no está, no, no puede ser, no puede ser Saori, así no es como me imagino a Saori. Y desde ese punto en el tráiler, que son los diez primeros segundos, ya estaba yo out, ya estaba fuera, ya dije no, no puede ser. Y no es la única cosa mala que comienzo a notar. Comienzo a escuchar esos diálogos, clichés, que algunos clichés en películas son buenos, me entretienen, estoy acostumbrado. Yo no tengo muchos problemas cuando los clichés están bien hechos, me río. No me importa que la gente se queje de los clichés, pero tienen que estar bien hechos. Pero estos clichés de diálogos, dije no, ¿por qué? Siempre la misma vaina. Un personaje que le dice al otro, tú eres el elegido y el otro no lo cree y tiene que entrenar y la vaina. Y no, van a ser ese tipo de historia. Los guardianes del lunes. Entonces yo personalmente lo estoy viendo en inglés. Estos actores son americanos, británicos, algunos asiáticos. Entonces yo dije no, lo voy a ver en inglés. Entonces esta escena acá en el tráiler, por ejemplo, es a lo que me refiero. He visto lo que hiciste en el ring. Tienes que ser tú, Siena. ¿Qué si te dijiste que Siena aquí es la reincarnación de la diosa Athena? Y tú eres destinado a ser una de sus guardianes. Esta es la clásica historia. Lo mismo que siempre llega alguien a buscar al elegido, al que pelea bien y le dice no, ese es. Ese es el que vamos a escoger para que sea el protector, para que vaya en esta misión, en esta jornada, haga su entrenamiento. Y no, ya lo hemos visto en millones de películas, en series de televisión, en dibujos animados, en todo. Y a veces cuando haces algo de lo mismo puede que te funcione, pero acá lo que estoy viendo es lo mismo que han hecho otras películas malas. ¿Cómo se siente ser una diosa? A veces... ¿Cómo se siente ser una diosa? Oh my God. Yo personalmente no soy de darle duro a las películas, a los libretos, a las historias. Yo siempre trato de buscar algo bueno, lo positivo en cualquier tipo de arte, en este caso, en esta película. Porque yo entiendo que hay bastante trabajo en preproducción, producción, postproducción, un montón de gente trabajando para que se realice algo como esto. Pero lo peor es que parece que no han aprendido de los errores de otros. O ni siquiera se están copiando de las películas que son buenas. Y aparte me salen con una línea de diálogo como esta. No seas malo, pues. Los guardianes del... ¿Cómo diablos hiciste eso? Otra línea cliché. Menos mal que es corta. Pero igual, súper, súper cliché. ¿Crees que quería todo esto? ¿Crees que quería todo esto? Es otra línea cliché. Lo hemos escuchado de repente bastante en Harry Potter. ¿En qué más? En Juegos del Hambre. En todo, en todo. Y no sé por qué, como les digo, no me gusta esta actriz para el papel de Atenas. Lamentablemente. Me siento mal, ¿verdad? Me siento mal. Vergüenza ajena. No sé qué es. Me da lástima por la muchacha. Espero que algún día le den un buen libreto que sale en una película. Y que sea exitosa, de verdad. No hay que desearle el mal a nadie. Pero esta no es su película. No, la Fénix. Y no me refiero al Dragón Fénix. Y no a Fénix. A Jean Grey de los X-Men. La actriz Funky Jensen. Ahí diciendo otra línea cliché. No podemos permitir que este elegido desarrolle su poder. Porque si no, nadie lo va a poder detener. Línea cliché. Me parece hoy esas armaduras de los Caballeros Negros. Están como muy gruesas, muy anchas. Que parecen el Juggernaut. No sé qué. Bueno, y esperemos que esta pelea entre Seiya y Ikki sea una de las mejores cosas de la película. Se ve bien. Ahí la batalla. Los efectos especiales están más o menos. De repente lo vamos a ver algo mejor una vez que estés ahí en el cine. Pero no sé. En verdad igual. Como dije, las batallas me parecen mucho a lo de la película Mortal Kombat. A G.I. Joe. Y todas esas películas. Algunas que no funcionaron. O la gran mayoría que no funcionaron. No se ve tan mala como Dragon Ball Evolution. No para nada. Pero definitivamente con este trailer. Mis expectativas han caído totalmente. Sobre todo con esas líneas cliché. Esa historia cliché. Que no, en verdad. No es para mí. O ya. Estoy harto. Ya la he visto muchas veces. Pero como dije. Igual le voy a dar un chance. Le voy a dar una oportunidad. La voy a ver. Yo creo que acá donde yo vivo la van a pasar en dos, tres semanas por lo menos. Yo vivo en el medio de la nada. Por acá solo hay casas, tiendas de juguetes y granjas de choclo. Pero igual una vez que la vea les voy a dar mi opinión. Yo sé que muchos ya la han visto en otras partes. Y que a varios o la gran mayoría no le ha gustado. Pero igual la veré. Voy a crear mis propias opiniones. Y obviamente les voy a contar todo. Entonces si no están suscritos suscríbanse. Acá también hablamos de película. Yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima. Gracias.